Muchas gracias. Nos encontramos en el Departamento de Investigación Criminal Surco, donde permanecen intervenidos dos sujetos presuntos integrantes de una banda denominada Los Baucheros de Surquillo. Ellos fueron capturados por presuntamente haber estafado a un supermercado. Para más detalles vamos a conversar aquí con el Coronel Eduardo Baca, quien es el jefe de la División Policial Sur 1. Bienvenido a RPP. Coméntenos, por favor, los detalles en cuanto a la captura de esos dos sujetos. Sí, efectivamente, estas dos personas fueron intervenidos a raíz de un operativo que montó el personal de esta de Pinkri Surco, consistente en la recuperación de 120 botellas de whisky de reconocida calidad, a través de este delito de estafa agravada contra la empresa Bea. Estamos hablando de una modalidad denominada el cuento del voucher. ¿En qué consiste? Explíquenos esto. Hacen o simulan un depósito de dinero en efectivo y envían el voucher a la empresa que vende el producto. Este voucher es maquillado haciendo ver como si hubieran hecho el depósito en efectivo. Lo cierto es que... Finalmente lo hacen en vía electrónica. Lo hacen efectivamente a través de un cheque. La agencia bancaria aproximadamente en 48 horas verifica si efectivamente tiene fondos o no. Si no tiene fondos simplemente lo saca del sistema. Pero ya han enviado el voucher como si fuera depósito en efectivo y la empresa hace entrega de la mercadería. ¿Cuál es la empresa afectada en esta...? Las tiendas Bea, de Higuereta. ¿Y en qué circunstancias los capturan ahí? Cuando la empresa ve algo inusual en la entrega de mercadería, nota cierto nerviosismo en la persona que va a recoger la mercadería. Comunican a la de PIN Crisurco y el personal policial en una rápida acción, monta un operativo... ...y lo intervienen en los precisos momentos que este sujeto recogía la mercadería. ¿Y el otro sujeto en qué circunstancias fue capturado? Una vez que intervienen a esta persona, comunica al personal policial que hay otra persona que le esperaba en el hospital Casimir Ulloa. Razón por la cual personal policial se traslada de inmediato a ese punto e intervienen a esta segunda persona. ¿Cuáles son los nombres de estos dos sujetos? Y también queremos saber si cuentan con antecedentes policiales. Sí, el primer intervenido es Pablo Alfredo Arredondo Bacón, de 69 años. ¿El que recogía el producto? El que recogía la mercadería y quien tiene antecedentes por delito de violación y delito contra el patrimonio. Tiene dos ingresos inclusive al penal. Ahora estamos hablando de una fuerte suma de dinero, coronel. Sí, la mercadería tiene un valor aproximado de 17.800 soles. Y son 120 botellas de licor. 120 botellas de whisky de diferentes marcas y calidad. ¿Estamos hablando de una nueva modalidad? Bueno, esta es una modalidad que ya ha sido empleada anteriormente, pero siguen empleando estos elementos de malvivir. Bien, muchísimas gracias por los detalles entonces al coronel Eduardo Baca, quien es el jefe de la División Policial Sur 1. Esta es la información entonces que tenemos desde Sur...